Lo que ocurrió en la Junta Central Electoral a principio de semana. La Junta Central Electoral le ha planteado a los partidos políticos en una sesión de la semana que termina hoy la posibilidad o la conveniencia de utilizar los equipos que se adquirieron en el año 2016 y que de hecho se intentó y se llevó parte del proceso del 16 con ellos, los escáneres estos que permitían el voto manual pero garantizaban la transmisión de resultado por escáner y cuando usted hacía el voto, escaneaban el voto y ya los partidos políticos, los medios de comunicación, los ciudadanos podían saber el resultado de cada colegio electoral. Ustedes saben que en el mundo entero se utiliza un procedimiento hoy día que es el conteo a boca de urna. Cuando aquí descubrimos en la gestión de la Junta Central Electoral del año 2016 que la encabezó el doctor Roberto Rosario Márquez, cuando se implementó el proceso determinamos que lo de encuesta boca de urna no era necesario porque ya los partidos políticos, los medios de comunicación teníamos el resultado de los colegios electorales porque en cada colegio había pantallas y en las pantallas se daban a conocer el resultado del colegio. Usted marcaba el voto manual, obviamente, en el sistema, pero usted escaneaba con un equipo sofisticado y la información se guardaba, o más bien se transmitía, pero quedaba registrada, de lo que había ocurrido en ese colegio electoral. En la administración del doctor Castaño Guzmán, Julio César Castaño Guzmán, una verdadera pena porque un hombre con su imagen, con la dimensión que tenía, hasta el tollo que ocurrió en las elecciones con lo de la parte municipal que estableció, desarrolló un software que no sirvió y que el país se vio a punto de una guerra civil, nos vimos cerca de una guerra civil por un tema de mal manejo de la Junta Central Electoral del doctor Julio César Castaño Guzmán. Eso se quedó así, esa tecnología que la Junta implementó en el 16 se quedó así, eso se guardó y se hizo una inversión millonaria para comprar equipos nuevos y no ocurrió nada. Nadie respondió por eso, a nadie responsabilizamos por eso, a nadie estamos llamando para que respondan a la justicia por eso, pero el Estado Dominicano pagó una fortuna por eso. Entonces yo creo que eso hay que decirlo, para que eso conste, para que eso quede. Siendo responsable hay que decirlo. Nos vimos al punto de una gran desgracia nacional. Afortunadamente, los partidos políticos jugaron su papel y la militancia de los partidos se entendieron y el asunto transcurrió en calma, a pesar de los momentos de angustia y de incertidumbre que se vivió en el país en ese momento. Pero quiero reconocer que la Junta Central Electoral, en la persona de Roberto Rosario, fue la que aportó esos equipos que la Junta del señor Román Jaques está reivindicando hoy y está recomendando como equipos válidos y adecuados para el proceso electoral venidero. Qué bueno que no habrá que invertir más dinero comprando equipos o comprando nueva tecnología. Qué bueno que la Junta entiende que tenemos que ir a elecciones todavía con el voto manual y con el sistema de escáner para que la población, a través de los medios de comunicación, pueda recibir la información tan pronto como se produce. Cuando el escáner pasa un acta, el ciudadano en su casa va a ver que en el colegio tal la votación fue así. Por tanto, los partidos políticos o los tramposos de los delegados de los partidos que hacen su chanchullo no tienen espacio para hacer el chanchullo. Y entonces, a partir de ahí, tenemos garantizado un proceso electoral diáfano acorde con lo que la población decidió. Eso es lo bueno de ese sistema. Bueno, vamos a ver.